Estamos en el hogar, estamos con Blue, una bebé recién rescatada que iba destinada a ser, bueno, lo que llaman comida para los humanos y ya viene con los problemas de la selección genética. Estos problemas son afecciones muy habituales en las gallinas broiler. Pero fíjate, tan bebé nos ha llamado la atención los clavos que tiene tan dolorosos como son y tan preocupantes porque si no actuamos rápido puede crear una septicemia y morirse. Nosotros vamos a empezar a curársela hoy, la vendaremos las patitas también y no la vamos a sacar, bueno, hasta que esté un poquito más curadita. Nos da pena porque es un bebecito que necesita ya la hierba y todo eso pero hay que darle unos cuidados muy minuciosos para que no acabe mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.